¿Cómo evalúan los profesores? Análisis de casos de una escuela normal con ayuda de software web QDA. El presente trabajo trata sobre el concepto de evaluación y cómo lo perciben los docentes de la Escuela Normal de Tabasco-México. Entender cómo perciben los docentes el complejo proceso de evaluación permite interpretar la práctica docente aplicadas por estos y compensar, si es necesario, las necesidades formativas. El trabajo se justifica por la necesidad de una práctica reflexiva aplicada en la evaluación del alumnado y los cambios de la legislación que está viviendo la Escuela Normal en México por el Plan Nacional de Fortalecimiento de Escuelas Normales. Por lo que necesitamos estudiar cómo los docentes perciben la evaluación y analizar las propuestas de mejora en las prácticas habituales. Como ya se ha mencionado, el objetivo es describir cómo evalúan los maestros y qué necesidades formativas tienen. Los participantes son nueve profesores docentes de la Escuela Normal, profesora Rosario María Gutiérrez Esquiltsen de Tabasco-México. La perspectiva de trabajo es prioritariamente cualitativa, predominantemente cualitativa. Se utilizó la entrevista de una hora semiabierta con transcripción y posterior análisis mediante web QDA, creando unas categorías agrupadas por las preguntas de investigación. El objetivo central se ha descrito mediante los objetivos específicos, que a su vez han sido preguntas de investigación y de entrevista, y a su vez han agrupado las categorías de análisis. Esas categorías de análisis las vemos en los resultados, agrupados por resultados. Asimismo, se ofrecen los ejemplos de respuestas a las entrevistas. Toda esta información se descarga fácilmente desde el software web QDA. Dados los parámetros de la presentación, no es posible comentar los resultados, pero este se puede detener y observar lo que pone en las tablas y en los ejemplos. También se invita a los lectores a consultar la referencia completa de esta publicación. Por último, se han explorado las opciones de web QDA, de nube de palabras más frecuentes y cruce de categorías. Por último, el profesorado, aunque haya tenido experiencias negativas, señala que ahora percibe como docentes que la experiencia es compleja y difícil. Destaca necesidad de apostar por el desarrollo más colectivo y una formación más extensa centrada en la práctica reflexiva, y lo señala como los retos del futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.